Esta futilidad para encontrarnos, para poder despedir el año de manera fraterna con todos los grupos de la comunicación. Aquí está el colegio, aquí están los fotoperiodistas, aquí está el círculo de deporte geográfico, aquí están los productores de programas, los trabajadores digitales. Y hoy nosotros despedimos en esta fiesta que nosotros llamamos la Quinta Busca, porque ya es la última del año que se lleva. Aquí están todos, está Corvo, está Olivo, está Maravillel, está Víctor Peña, está César de la Cruz, está Fermín, Wilson Guerrero, Fermín, también, está Olivo de León, Francisco Martín, Wilbel, nuestro compañero desde la sesión al colegio. Y es importante decir que este año nosotros podemos hacer un balance positivo. Positivo porque no tenemos casos que lamentar dentro del sector periodístico de manera violenta. fuimos beneficiados con pensiones este año y también más de 50 compañeros pudieron accesar apartamentos gracias a gestión del colegio, gracias a gestión del Estado y hemos confraternizado nosotros con todos los sectores de la comunicación. Entonces podemos establecer como balance positivo, y hoy lo estamos celebrando de que este año 2023 para las cases comunicacionales, de manera especial, los trabajadores de la prensa, los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, podemos establecer que ha sido un año no malo, no malo. Así es porque me gustaría que mis compañeros, Colpo, Olivo, Odema, Graviel, Wilbel, puedan también establecer algunas palabras. Gracias. Gracias.